Hola, bienvenidos a Cocinando a los Cubanos. Hoy vamos a hacer unas costillas de res en el horno con salsa de barbecue. Y la salsa la vamos a hacer también. Muy fácil. Yo diría que demasiado fácil. Bueno, entonces para hacer, para preparar estas costillas de res, ya yo las lavé y las limpié un poquito, le quité un poquito el exceso de grasa que tienen, o que tenían. Son 8 costillas. Y entonces, yo primero que todo, de estos limoncitos pequeñitos, yo les voy a exprimir, aunque sea 2, un poquito de ácido, siempre viene bien. Y entonces les quiero enseñar esto que tengo aquí. Azúcar frieta, una cucharada grande. Aquí tengo una cucharadita de sal. Aquí es una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de pimentón ahumado. Este es ajo en polvo. Es ajo y cebolla. Y una cucharadita de comino. Todo esto lo voy a ligar. Y esto es lo que le voy a poner, además del limón que ya le puse. Entonces, para que no se me manchen las manos, me voy a poner unos guantes. Entonces, ya es hora de ponérselo por encima. Ok. Y ahora un buen masaje. Trate de que todo esté bien ligadito. Lo vamos a mantener con este adobo así en el refrigerador por al menos 4 horas. Si lo pone bastante tiempo, pues es mejor. Si lo pone de un día para otro, mejor todavía. Entonces, bien tapadito lo voy a dejar por lo menos 4 horas en el refrigerador. Porque usted revise bien que todo esté cubierto con el adobo. Todas, todas las partes, hasta estas partes de aquí, las esquinitas. Bueno, entonces el horno está encendido a 300 grados y vamos a poner las costillas por 2 horas. Y las estuve adobadas un día entero porque no pude hacerlas antes. Así que creo que es mejor. Entonces, para preparar esta salsa de barbecue, nada más, vamos a... Esto es muy simple. Aquí hay 6 cucharadas de ketchup. Vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar. Azúcar prieta, azúcar moreno. El vinagre de manzana, le vamos a poner una cucharadita. Y le vamos a poner una cucharadita de miel. Una cucharadita de paprika ahumada. Dejé las 2 cucharas para poder quitarle residuo con la otra, ¿verdad? Y entonces, le puede poner ajo en polvo, sal y pimienta. Pero como yo tengo este pomito que es de garlic pepper salt, tiene las 3, y entonces le voy a poner una cucharada. Ok. Con una cucharada va a estar listo. Y esto nada más lo va a revolver y ahí tiene el barbecue sauce. No tiene que cocinarlo porque en realidad esto se le va a poner a las costillas y se van a cocinar la otra mitad del tiempo con el barbecue sauce untado, ¿no? Ya huele bien sabroso. Nada más trate de revolverlo muy bien, ¿ves? Y eso es un barbecue sauce. Ya huele, huele bien sabroso, déjenme decirle. Wow, muy rico, muy rico. Esperemos que esas costillas queden especiales. Ok, después de 2 horas exactamente, la saca y entonces le vamos a poner la salsa de barbecue para que se cocine media hora por un lado. Después la sacamos, le ponemos por el otro lado otra media hora. Yo no le voy a poner muchísima salsa de barbecue porque aquí a mi niña no le gusta que tenga exagerada, que tenga muchas. Si acaso después de las 2 horas tiene mucha cantidad de líquido la bandeja, se lo pueden botar porque no necesitan ese líquido para nada. Entonces, bueno, ya después que le ponemos muy bien por todas las esquinitas, a cada una de las costillas, tratando de llegar a todos los laditos. Ya entonces la puede poner otra vez media hora para el horno, con la misma temperatura y todo. Bueno, ya las volteé y ahora les voy a poner por el otro lado. Y le voy a dar la otra media hora. La carne está cocinadita nada más para que agarre bien el saborcito de la salsa de barbecue. Huele bien rico. Y la cantidad de salsita de barbecue que hice fue suficiente justo para esta cantidad de costillas. Ocho costillas. ¿Ok? Para que tengan una idea. Y ahora para el horno otra vez. Media hora más. Bueno, ya después que las volteé por el otro lado y le di media hora otra vez, lo que hice fue que encendí el broiler, que es el quemador de arriba, para que se secara un poquito más la salsa de barbecue encima de la costilla. Voy a tener que morderla. Está muy rica. Voy a ponerla a un ladito. Si yo tuviera una varita mágica para convencerlo de que las hagan así, porque la verdad que quedan deliciosas. Así que bueno, si les gustó la idea y les gustó el video, regálenme un like. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hagan costillas. Está muy bueno. Hasta luego. Cuídense mucho. ¡Gracias!